Cambio de rotación de un cartucho Cuando se reemplaza un cartucho de bomba de paletas, debe checarse que el sentido coincida con el giro de la bomba. Esto se verifica colocando la bomba de frente a la flecha. Para asegurar el giro, debe de haber una flecha en el anillo que indique su sentido y galonaje. Se debe revisar el plato de presión, donde se encontrará el rotor y las paletas. Para hacer el cambio de giro, se toma el anillo completo y se realiza un giro de 180 grados. Se valida que las toberas de los platos y anillo estén alineadas y se proceda a instalar los tornillos. Una vez todo alineado, se quita de la bomba y se hace el apriete final. Llevar a cabo este procedimiento tal y como se muestra, garantiza no perder la garantía. Encuentra tus cartuchos de venta en KDK.